En Estados Unidos, los medios de comunicación aseguran que el director financiero de la organización Trump se ha entregado a las autoridades. El movimiento se produce dentro de la investigación criminal que se está realizando a la empresa del expresidente estadounidense Donald Trump. Según el New York Times, Allen-Welsenberg y otros altos cargos de la empresa deberán presentarse en la Corte Penal de Manhattan. Algunas personas cercanas al caso aseguran que los cargos contra ellos están relacionados con supuestos crímenes tributarios. No se espera por el momento que el expresidente Trump sea imputado.